La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se encuentra en Euskadi para conocer de primera mano la situación laboral. Durante su visita se ha reunido con la coordinadora general de Podemos, Saal Dugu, Pilar Garrido, y la coordinadora general de Esqueranitza Izquierda Unida, Isabel Salud, con quienes ha abordado la plasmación de las políticas sociales y de empleo de cara a hacer frente a las graves consecuencias provocadas por la crisis sanitaria. He tenido múltiples reuniones de trabajo institucionales también para desplegar agendas conjuntas en materia de trabajo, de empleo, de empleo de calidad. La coordinadora general de Podemos, Saal Dugu, ha trasladado a la ministra su preocupación por la situación de la industria vasca, tras haberse destruido 60.000 empleos durante la última década. Es muy importante empujar un proceso de reindustrialización que nos lleve hacia una economía más sostenible, una transición ecológica que sea eficaz, que sea valiente y que al final encontremos un sector industrial enraizado en el territorio, que empujemos una economía social que al final produzca aquello que la sociedad vasca necesita. Yolanda Díaz ha respondido agarrido que Euskadi cuenta con el respaldo de su ministerio. Todo el apoyo firme a la reindustrialización en momentos que son claves para cambiar el modelo productivo. Por tanto, estoy aquí para contar con Euskadi, con el País Vasco, para dar estabilidad y para generar trabajo decente.